Unidad 2, capítulo 6, anatomía y fisiología humana. Sistema esquelético. Sistema esquelético. El sistema esquelético incluye todos los huesos más el tejido conectivo en las articulaciones. Funciona para apoyar el cuerpo, proporcionar movimiento y proteger los órganos internos. Los huesos también almacenan las minerales fósforo y calcio. Y la médula de ciertos huesos es el sitio de la hemotopoiesis, formación de células sanguíneas. Características del hueso. El hueso está formado por osteoblastos. Estas células producen fibras de colágeno y depositan sales de calcio, principalmente fosfato de calcio. Esta mezcla de proteínas y minerales le da al hueso su combinación única de dureza y resistencia. El crecimiento y desarrollo óseo implican un equilibrio complejo entre la acción de los osteoblastos y la de otras células llamadas osteoclastos, cuyo trabajo es descomponer los huesos y liberar minerales almacenados. Este equilibrio dinámico permite el crecimiento de los huesos a pesar de su rigidez y le permite ser remodelado para adaptarse a las tensiones cambiantes. Hay 206 huesos en el esqueleto adulto. Los huesos se clasifican por sus formas en largos, cortos, planos, sesamoides o irregulares. Los huesos largos incluyen los de los brazos y las piernas. Los huesos cortos se encuentran en las muñecas y los tobillos. Los huesos planos protegen los órganos internos, como el corazón y el cerebro. Sesamoide significa con forma de semilla de sésamo. La rótula o el hueso de la rodilla es un ejemplo. Los huesos irregulares son aquellos que no están clasificados, como uno de los otros tipos, por ejemplo, las vértebras. La hematopoiesis tiene lugar principalmente en el tejido esponjoso dentro del hueso llamado médula. La hematopoiesis o hemopoiesis se refiere a todos los procesos de división, desarrollo y maduración de todos los tipos celulares que se generan en la médula ósea y se incorporan al torrente sanguíneo. En los niños, la hematopoiesis se produce principalmente en los huesos largos, especialmente en la tibia y el fémur. En adultos, la mayor parte de la hematopoiesis ocurre en las vértebras, la caja toráxica, las escápulas y el cráneo. Características de las articulaciones Las articulaciones conectan un hueso con otro Existen tres tipos de articulaciones Sin artrosis o inmóvil Las articulaciones fijas o inmóviles incluyen las suturas del cráneo y los huesos faciales Anfiartrosis, parcialmente móvil Las articulaciones vertebrales son parcialmente móviles, restringidas para proteger la médula espinal del trauma Diartrosis Movimiento libre Las articulaciones apendiculares como el hombro, el codo y la rodilla se mueven libremente Los dos huesos se unen con ligamentos, un tipo de tejido conectivo fibroso y resistente La cavidad sinovial llena de líquido está encerrada dentro de la membrana sinovial Las superficies de apoyo de los huesos están revestidas con cartílago articular liso La combinación de flujo sinovial y cartílago articular permite que las dos superficies óseas se deslicen una contra la otra sin dañarse o irritarse Los trastornos incluyen fracturas, osteoporosis, ostema y escoliosis, curvatura lateral de la columna vertebral Las pruebas de laboratorio incluyen el calcio, el ácido úrico, el ESR o tasa de sedimentación de eritrocitos Usada para medir el estado inflamatorio del paciente Repaso, ¿qué incluye el sistema esquelético y para qué funciona? ¿Qué le da al hueso su dureza y resistencia? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Qué incluye los huesos largos? ¿Qué incluye los huesos cortos? ¿Qué incluyen los huesos planos? ¿Qué significa sesamoide? ¿Y qué incluye? ¿Cuáles son los huesos? ¿Qué es la hematopoyesis o hemapoyesis? ¿Qué hacen las articulaciones? Descríbala diferentes tipos de articulaciones Liste los trastornos y pruebas del sistema esquelético Respuesta El sistema esquelético incluye todos los huesos más el tejido conectivo en las articulaciones Funciona para apoyar el cuerpo, proporcionando movimiento y protegiendo los órganos internos El hueso está formado por osteoblastos Estas células producen fibras de colágeno y depositan sales de calcio, principalmente fosfato de calcio Esta mezcla de proteínas y minerales le da al hueso su combinación única de dureza y resistencia Hay 206 huesos en el esqueleto adulto Los huesos largos incluyen los dos de los brazos y las piernas Los huesos cortos se encuentran en la muñeca y los tobillos Los huesos planos protegen los órganos internos como el corazón y el cerebro Sesamoide significa con forma de semilla de sésamo La rótula o hueso de la rodilla es un ejemplo Los huesos irregulares son aquellos que no están clasificados como uno de los otros tipos de huesos Por ejemplo las vértebras La hematopoiesis o hemopoiesis se refiere a todos los procesos de división, desarrollo y maduración de todos los tipos celulares que se generan en la médula ósea Y que se incorporan al torrente sanguíneo Las articulaciones conectan un hueso con otro Sin artrosis, inmóvil, las articulaciones fijas o inmóviles incluyen las susturas del cráneo y los huesos faciales Anfiartrosis, parcialmente móvil Las articulaciones vertebrales son parcialmente inmóviles, restringidas para proteger la médula espinal del trauma Diartrosis, movimiento libre Las articulaciones perpendiculares como el hombro, el codo y la rodilla se mueven libremente Los trastornos incluyen fracturas, osteoporosis, ostema y escoliosis, cobertura lateral de la columna vertebral Y las pruebas de laboratorio incluyen el calcio, el ácido úrico y el ESR, la tasa de sedimentación de eritrocitus Usada para medir el estado inflamatorio del paciente ¡Gracias!